Hoy hablaremos de algo esencial de nuestro Smart ISP, de nuestro módulo de inventario, para que podamos tener el control de cada uno de nuestros equipos, tema de ONTs, fibras, routers o CPs que tengamos dentro de nuestro ISP. Bien, en Dashboard podemos ver cuántos artículos, productos, proveedores, facturas tenemos. Te voy a explicar cada una de las opciones que tenemos en inventarios. Bien, empezaremos por fabricante. Lo primero que haremos aquí será añadir dos fabricantes. Al primero le pondremos Mikrotik, en el caso de routers, guardamos y listo. Ahora vamos por el segundo fabricante que podría ser Huawei o Visual, el que tú tengas. Yo le pondré Huawei. Aquí tenemos lo que es OLTs, ONTs, Switch y otros. Ahora vamos a proveedores, que son a los que compramos los equipos, tanto lo que es fibra, ONTs, etc. Perfecto, vamos a crear nuestro primer proveedor. Rellenamos los datos que nos piden y en el caso de impuestos es opcional. Esto es en caso de que los vayamos a vender. Ahora vamos a productos y añadiremos los productos que vamos a comprar. Perfecto, en este caso yo le voy a poner ONT Huawei. En precio tenemos dos opciones, precio venta y precio renta. Puedes elegir la opción que mejor se adapta a tus necesidades o incluso optar por ambas. En este caso, como ejemplo, pondré que vendo en 20 y en renta 10. También tenemos la opción de subir una foto. Si no queremos, solo le daremos guardar y listo. Bien, ya tenemos proveedores, productos. Ahora vamos a ver las facturas proveedores. Aquí veremos dónde compro y la cantidad que compro. Bien, observemos que en proveedores ponemos los detalles, lo que son direcciones, teléfono, dónde compramos. Pero en factura proveedores veremos lo que compramos para ya ingresar en stock a la bodega. Bien, aquí rellenamos los datos que nos piden. Si deseamos, podemos añadir una imagen. Listo, aquí seleccionamos el producto. Ponemos la cantidad. Yo, por ejemplo, le pondré 5. Precio 20. Y con impuesto me salió este valor. Aquí tenemos los detalles. Y listo, guardamos. Una vez guardado, iremos a artículos. Y aquí vemos los 5 artículos y donde también podemos añadir número de serie, los códigos de barra. Si quieres añadirlo, volvamos a factura proveedores. Bien, aquí tenemos las dos opciones. Yo, como ejemplo, copiaré todos lo mismo y solo lo cambiaré el final. Aquí pondré 21, 22, 23 y 24. Y si volvemos a artículos, ya vemos que nos refleja el código de barra. Perfecto. Ahora digamos que quiero asignar mis productos a mis clientes. Le damos clic aquí en la primera opción. Tenemos varias opciones. La primera es para asignarle a un administrador, si también tienes la opción, de poner renta o venta. En este caso vamos a asignarle a un cliente. Aquí seleccionamos a nuestro cliente y en notas podemos ponerle si fuese para instalación, reparación o cambio. Lo que tú quieras. Guardamos y ya lo tenemos. Aquí en la segunda opción podemos ver los detalles. Vemos a quién está asignado, motivo y la fecha que se activó. Bien, ahora vamos a ver detalles de nuestros artículos. Vamos a productos y tenemos los detalles. Aquí tenemos un artículo ya asignado y nos quedan cuatro artículos. También podemos ver si es de uso interno, si un usuario nos lo devolvió, se vendió o se rentó. Ahora te voy a poner un ejemplo. Primero asignaremos otro artículo a un cliente. Perfecto. Ahora supongamos que me lo devuelve por alguna falla y debemos cambiárselo. Bien, damos en return. En estado nos da la opción de ponerle en stock. Es decir, que este podríamos asignarle a otro cliente. Pero como tuvo fallas, le vamos a poner en retornado. Bien, aquí en marca le pondremos dañado, broken. Y aquí podemos colocar una nota. Guardamos y aquí, como vemos, ya nos refleja como retornado. Y si nos fijamos en marca, nos pone dañado. Si damos en detalles, vemos que nos pone la nota del por qué, hora y fecha. Vamos a productos y vemos en detalles que ya nos refleja. Igualmente vamos a dashboard y en return ya nos refleja un artículo devuelto. Bien, vamos por otro ejemplo. Digamos que este artículo ya fue arreglado y ahora lo queremos usar para otro cliente. Vamos a poner retornar en marca. Digamos que lo vamos a devolver como usado al stock. Ponemos lo que necesites en notas. Guardamos y listo. Por último, vamos a dashboard y como podemos ver, ya no tenemos nada en return. Y en stock nos vuelve a reflejar un artículo más. Listo. Si tienes alguna duda, no dudes en comunicarte con nosotros. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!